A partir del 31 de julio me retiraré de mi posición como líder de la mayoría. Cantor fue derrotado en las primarias por el candidato Dave Bratt, del ala más conservadora del partido republicano, el Tea Party. Bratt usó el tema de inmigración para atacar a Cantor, asegurando que el líder de la mayoría republicana apoyaba una amnistía, algo que el legislador negó. Algunos analistas aseguran que esto alejará del tema inmigratorio a otros republicanos por miedo a sufrir el mismo destino de Cantor en las legislativas de este año. En otras palabras, esta derrota eliminaría la posibilidad de una reforma en lo que queda del 2014. Creo que hará más difícil encontrar votos republicanos para aprobar una reforma inmigratoria. Sin embargo, otros expertos afirman que la reforma no tuvo nada que ver con la derrota. Según algunos, Cantor se olvidó de su distrito y sus votantes están descontentos con la manera como se practica la política aquí en Washington. Recientes encuestas también apoyan esta conclusión. Un sondeo hecho por Public Policy Polling muestra que el 72% del distrito de Cantor apoya una reforma. Por su parte, el presidente Barack Obama advirtió que la reforma no ha muerto. Es interesante escuchar a los comentaristas y a los analistas. Fundamentalmente, rechazo eso y le diré al presidente de la Cámara de Representantes que él debe rechazarlo. Mientras esta discusión se desarrolla, el mismo Obama calificó como una situación humanitaria urgente la cifra récord de niños que, sin supervisión adulta alguna, han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México. El Centro Pew afirma que desde octubre de 2013 hasta el 31 de mayo, 47.000 niños fueron aprendidos por autoridades en la frontera, la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica. Alberto Pimienta, para La Voz de América.